Muy buena noche familia, esto es solamente para ti baby Dice, nunca llegué a imaginar, como dice Lo pones todo al revés, cuando besas mi frente y descubro por qué Ya no puedo inventarlo, siento que bailo por primera vez Eres el arte que endosa la piel, en mi mente viajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez, junto a ti Sé que en ti puedo encontrar, esa voz que me abriga si el tiempo va mal Todo es perfecto si estás, a mi lado creando la nueva ciudad Siento que bailo por primera vez, eres el arte que endosa la piel De mi mente viajera que sigue tus pies, siento que bailo por primera vez Ya no puedo inventarlo, solo quiero tu canción Morena, disfruta Baby, pero mira, pegadito, pegadito Vamos Sé que en ti puedo encontrar, esa voz que me abriga si el tiempo va mal Todo es perfecto si estás, a mi lado creando la nueva ciudad Siento que bailo por primera vez, eres el arte que endosa la piel De mi mente viajera que sigue tus pies, siento que bailo por primera vez Ya no puedo inventarlo, solo quiero tu canción Eh, mamuchula, vamos a hacerlo ahora o nunca Batule, no lo disimule Muchísimas gracias, el aplauso para Ulises ¡Suscríbete! 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 Gracias.